Y ahora nos vamos con Vianney Ogando, que nos va a dar unos tips para que usted pueda hacer un ahorrito. ¿Tiene que algo especial en mente en este ahorrito? Bueno, ella nos va a dar esos tips para que fácilmente usted pueda ahorrarlo. Saludos, Vianney. Muy buenos días. Soy Vianney Ogando de GoLatino. Gracias por conectarse con nosotros aquí en el show de Jackie. Y qué mejor que una herramienta para usted ahorrar dinero, que estamos a principio del año 2023. Y esta herramienta es muy importante para todas nuestras familias latinas, pero sobre todo para aquellos latinos que diariamente reciben dinero en efectivo o cash. Estas son los empresarios, los taxistas, las personas que trabajan vendiendo quizás artículos diariamente o en los restaurantes que también reciben tips. El caso es que para este tipo de herramienta usted necesita recibir dinero cash diariamente. Y es empezando con dos dólares, escuchen bien, dos dólares. Y a los 100 días vamos a terminar con 10,101 dólares. Así como lo oye. Y usted dirá, pero ¿cómo puedo hacer esto? Vianney simplemente. Vamos a iniciar desde el primer día con dos dólares y vamos a ir multiplicando cada día que va pasando por dos dólares. O sea, que el segundo día son cuatro dólares, el tercer día seis dólares. Y vamos a saltar hasta el día 10. En ese día 10 son 20 dólares para que así usted tenga una idea de cómo va a ir agregando dinero diariamente a esta tabla. Y a los 100 días les prometo y les garantizo que van a tener 10,101 dólares en su bolsillo. ¿Para qué? Para comprar lo que usted quiera. Para ahorrarlo para el colegio de sus hijos. Para comprarse un auto. Para, en fin, para que usted haga lo que quiera con estos 10,000 dólares. Lo importante es que lo haga de manera inteligente y que pueda realmente poner este dinero en una inversión que le tenga a usted un plan a futuro. Recuerden que soy Vianney Ogando de Golatino y nos vemos en la próxima con más información acerca de cómo puede usted ahorrar y también cuidar su crédito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!